Hola que onda youtuberos y suscriptores, ya que llevo mucho tiempo sin hacer videos, en esta ocasión les enseñare a como obtener el dragón puro en Dragon City. Ustedes se preguntaran, como el obtuvo el dragón puro, cuales son las combinaciones de este dragón etc. Bueno esas dudas se las diré en este momento. Para empezar les tengo 4 combinaciones que son, espejo mas viento, cristal mas legendario, viento mas legendario y legendario mas espejo. Estas combinaciones se las dejaré en la descripción del video. Deben tener esos dragones legendarios, otra cosa hay un 30% a que les salga el dragón puro, por eso deben tener paciencia en esperar xd. Bueno eso fue todo, no olviden suscribirse, cuando me oplosione el dragón puro haré un tutorial de él, de sus poderes, haré batallas, etc. Bueno hasta el próximo video.